¿Qué es la actitud sedentaria? Me brindó un camino, es decir, lo tengo que caminar yo, pero me dio los elementos para poder cambiar, ¿no? Tengo que cambiar esa actitud sedentaria que es malísima. Los temas principalmente se basaron en la comprensión de todo lo que es el tema cardiovascular, los factores de riesgo que inciden sobre toda esta problemática del corazón y de la circulación, la presión, y también la alimentación y la parte de ejercicios físicos que son muy importantes para completar todo el cuadro. Desde que empecé estos talleres, por ejemplo, dejé de fumar, que fue un paso bastante importante para mí. Yo hago algunos años fumando y tener la fuerza y tomar la iniciativa de decir, bueno, esto es algo que decididamente hace mal a mi salud y hay que cortarlo, hay que terminar con ello. Dejar de fumar, empezar a caminar todos los días, ¿no? Media hora, 45 minutos. Tomarse el tiempo, como uno toma el tiempo de higienizarse, como uno toma el tiempo de almorzar, de desayunar. De decir, bueno, hoy tengo que caminar mis 30 minutos, 45 minutos. Hay muchas familias donde si la televisión está apagada, parece que faltará alguien en casa. La prevención es un tema muy complejo. Parece sencillo, pero es un tema muy complejo. Porque en todo lo que es el campo cardiovascular, nos estamos metiendo con la vida del paciente, con los detalles cotidianos, con su forma de comer, de festejar, en sus reuniones sociales. Le estamos pidiendo que haga cambios importantes en aras de un estilo de vida más saludable. La obesidad y el sedentarismo, que trae aparejado la hipertensión, el síndrome metabólico, la diabetes, es un fenómeno de los últimos 100 años. El hombre primitivo no conocía la obesidad. Tenía que caminar, tenía que pelear, que procurarse el alimento. Hoy, o es el delivery, o es el supermarket, que todo está a disposición rápida y a la mano, y nos cambia la vida positivamente en un montón de cosas. Pero con el tiempo que nos ahorra, ¿qué estamos haciendo? La obesidad y el sedentarismo son dos temas de salud que preocupan a todo el mundo. Las cifras son poco alentadoras. En Estados Unidos, los números son elocuentes. Mientras que en 1974 había solo un 3% de obesidad infantil, hoy supera el 20%. Y con los pacientes acá nosotros en los talleres, hablamos no solamente de los factores de riesgo, sino lo que son las conductas de riesgo, lo que antecede a formar un factor de riesgo, que es la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo, la diabetes, las grasas sanguíneas elevadas. Antes que esto aparezca, sin minimizar el factor genético, que es muy importante, hay conductas en las cuales nosotros mismos nos vamos metiendo, insensiblemente vamos profundizando cómo comen nuestros chicos, cómo festejan sus cumpleaños, y aceptamos esto como una cosa normal. El doctor Domingo Turri es el jefe del servicio de cardiología del Hospital Austral y hace varios años organiza junto a otros especialistas talleres gratuitos de prevención para toda la comunidad y los resultados están a la vista. No hago más esas cosas todas, con grasas y aceites y fritas, no, ya cambié totalmente. No a ellos les gusta, así que de algún, yo pienso que todo eso va entrando de a poco, ¿no? En mi caso particular me fue muy útil para, sobre todo, reordenarme en mi vida diaria. No solamente aprender a comer, no solamente aprender a caminar ya, ¿no? Porque por mis actividades prácticamente no caminaba, no hacía ningún tipo de ejercitación, sino también como una postura ante la vida, ¿no? Revalorizar la propia persona, dar la importancia al cuerpo, a estar realmente bien. No solamente aprender a comer, sino también aprender a disfrutar cada momento, ¿no? Del estar bien, de sentirse bien. Freslogan es una medicina basada en la adhesión. La persona que adhiere es distinta a la persona que simplemente cumple. La persona que adhiere es distinta a la persona que simplemente cumple.